y ahorita estamos haciendo poniéndole un poquito de silicona a lo que es el empaque de puntería nuevo del Chevrolet SPAR ya sería la primera, aparte se le han cambiado lo que son las bujillas aquí están las viejas también se le hizo un lavado de manifold y se lavó la garganta con un limpiador un limpiador de garganta electrónica y aparte se ha lavado el sensor MAP y otra cosa que se le hizo también se le va a cambiar el empaque de manifold y aquí lo tenemos bueno ya le vamos a seguir informando con lo demás muchas gracias en este momento ya empezamos a poner la tapadera ya pusimos las bujillas nuevas quitamos todas las fugas alrededor ahorita se están aceptando por dentro los piernos para poder apretarlo y nos falta poner los sensores nuevos ahorita vamos parte por parte como pueden ver este vamos avanzando en los 8 datos de desempaso que informe gracias amigos y ahorita ya tenemos poniendo el manifold de admisión ya pusimos el empaque nuevo el sensor del cruncher de nuevo el viejo el otro que ya no te muestra ya está la tapadera de puntería ahora vamos a poner el manifold después del manifold seguimos con lo que usarían las bobinas y terminaríamos la capa del sistema eléctrico en este momento estamos haciendo la restauración de la manguera del agua que va del refrigerante ya vaya todo el refrigerante ya vaya todo el refrigerante ya está sacando las tubas ya está sacando las tubas como el flop que es para los pies ya va todo el refrigerante ya va todo el refrigerante ya está sacando las tubas y 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 ya está sacando las tubas